¿Qué tal amigas? Hoy les mostraré cómo obtener la cola perfecta en tu cabello con rizos definidos y libres de encrespamiento. Antes de empezar, déjame decirles que tengo el cabello fino con poco densidad, así que subiendo mis rizos en una cola mientras está húmedo, no va a darme el volumen que quiero. Por no mencionar, si subo mi cabello en cualquier estilo mientras todavía está húmedo, mis rizos tendrán encrespamiento y finalmente la cola de cabello no me va a quedar bien. Así que después de aplicar los productos, no me toco el cabello hasta que esté seco. Puedes utilizar un difusor si quieres o si estás trabajando con cabello de segundo o tercer día, puedes utilizar el volumen de esa manera. Pero como estoy trabajando con cabello limpio de primer día, tengo que esperar a que se seque. Pero una vez que esté seco, mi cabello quedará súper suave con los rizos bien definidos, libres de encrespamiento y con suficiente volumen para hacer una cola. Lo que yo hago es tomar un poco de mi acondicionador sin enjuague o algún producto hidratante para definir a mis rizos y aliso el cabello que voy a tirar hacia atrás. Si tienes mucho flyaways o cabello por los bordes que quedan levantados, es posible que desees utilizar algún producto que controle los bordes o una laca bien light para el cabello. De ahí comienzo a reunir todo el cabello a la corona para dar un poco de altura a mi cola. Amarro el lazo dos veces. Dependiendo del tamaño de tu lazo, puede ser que necesite amarrarlo una vez más. El punto es mantener el cabello subido pero sin que te quede muy apretado. Y también recuerde que amarrando el cabello demasiado apretado podría dañar y romper los bordes y eso es lo que no queremos. Podrías usar un cepillo para peinarte los bordes y así la cola se verá más elegante, pero me gusta un poco de textura. Al decir eso, normalmente me parecen unos pedazos de cabello levantados por los bordes, pero lo que yo hago es meto esas piezas levantadas entre medio del cabello que esté un poco más estirado y ya están fuera de la vista. Para darle un poco más de volumen en la parte superior de la cola, lo jalo unas veces. Me parece que le da la apariencia de un poco más de volumen y eso es todo. Mis rizos quedan definidos, libres de encrespamiento y mi cabello fino se ha convertido en una cola con el volumen que me encanta. ¿Cómo mantienes tú una cola rizada sin encrespamiento? Déjame saber en un comentario abajo. Dale dedito arriba si te gustó este video y no olvides suscribirte para ver más consejos sobre el cabello rizado. Nos vemos en el próximo video.